Este vídeo está dedicado al tema de las tomas de televisión En otro vídeo ya os he especificado, os he mostrado como montar un conector Y en este caso creo que se puede puntualizar un par de cosas Cuando tengamos un conector, ya sea macho o hembra Que veamos que el mismo tan apenas se introduce O que queda con poca presión introducido en la toma de televisión Debemos comprobar la misma para ver si está realizando un buen contacto Cuando las tomas de televisión son muy antiguas Ya llevan unos años instaladas La parte de la masa puede coger porquería, puede adquirir suciedad Y no realizar un buen contacto Uno de los detalles importantes es que por ejemplo la masa Y el vivo si es el caso, pero bueno, la masa en concreto Si podemos darle una pasada de papel de lija Lo que haremos será mejorar enormemente La conexión que realizará la masa Contra la masa del conector La dejaremos brillante Por lo tanto la transferencia de señal será adecuada No por ejemplo como sucede con la toma lateral Que vemos en esta toma de la pared Que la misma como veis tiene pintura Está ennegrecida Por lo tanto la conexión de masa que realiza Será mucho más deficiente Como veis esta después de darle un toque de lija Ha quedado brillante Y el condicionado que realizará será idóneo Después de darle lija Lo suyo es que le demos una pasada de pincel Para retirar las posibles virutas o óxido o porquería Que hayan podido quedar Sobre todo en la parte central del conector Y quedará idóneo Probamos el conector en la pared Y vemos que ya realiza una buena conexión En este caso como no tenemos tapa Como veis el conector se introduce muchísimo más Que cuando tenemos la tapa con lo que Lleva un pequeño reborde Por la parte posterior Que impide que el conector Puede entrar En toda su longitud Este pequeño reborde Si con una lima lo eliminamos Conseguiremos que el conector Introduzca mucho más En el conector macho Por lo tanto la conexión que realizará Será muchísimo mejor Voy a darle un toque de lima Rebajaré Todo el perfil de la tapa Y mejoraremos la conexión Le voy dando lima Y ahora vemos como quedaría Ya tengo finalizado el retoque con la lima Y ahora la parte posterior De la tapa Es mucho más ancha Se iguala con el lado derecho Y por lo tanto el conector Introduce hasta lo máximo Como veis asoma Por la parte interior Por lo tanto la conexión que va a realizar el mismo Será muchísimo mejor Que la que estaba realizando Anteriormente Colocaremos la tapa Ponemos un tornillo Y comprobaremos Y comprobaremos Como ha quedado el conector Colocamos Y el mismo Se introduce Hasta el máximo Cosa que no estaba pasando Antes de retocar la tapa Como habéis visto Por lo tanto La conexión que realizará Este conector Es muchísimo mejor Que la que estaba realizando El conector anterior Que ya en otro vídeo He cambiado por el conector acodado Y aparte Al tener mucha más superficie De conexión Evitaremos Las interferencias Y la masa Realizará un mejor contacto Que el que estaba realizando Pues nada Todos estos pequeños detalles Muchas veces Parecen tonterías Pero Si vamos sumando Problemita tras problemita Tras pequeño fallo Al final Acabamos teniendo un problema Que a veces No sabemos de dónde viene Y nada Solamente es la suma De pequeños detalles Como este Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os sea de utilidad Y ante el tema De retocar los conectores De las tomas de televisión Pues que sepáis Que cuanto mejor Realicéis la masa Mucho mejor Va a funcionar el conector Y que A día de hoy Con el tema Del dividendo digital Con el reparto de frecuencias Dando Las cadenas de televisión Las frecuencias A las telefonías Dando las frecuencias más altas Es muy importante Que el amantallamiento Este en muy buenas condiciones Espero que os haya gustado el vídeo Que os sea de utilidad Y lo de siempre Un saludo Y que sigáis viendo los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!